Margaret Thatcher, la dama de hierro y ex primer ministra británica, cumple 85 años, apartada de la vida pública y afrontando su batalla más dura, la demencia semil. Única mujer primer ministro en la historia británica y la que más tiempo se mantuvo en el siglo XX, fue impulsora del neoliberalismo, furibunda anticomunista y euroescéptica. Su amigo y alma gemela ideológica, el presidente estadounidense Ronald Reagan, aseguró que Maggi es el mejor hombre que tiene Inglaterra. Diputada, primera líder del Partido Conservador y primera ministra, transformó la imagen del Reino Unido. Recuperó la economía e industria, pero su liberalismo abrió grandes bichas en el estado de bienestar, generando graves protestas. Firme frente a la huelga de hambre de 10 miembros del IRA que fallecieron, su victoria en la guerra de las Malvinas frente a Argentina reforzó su figura. Cuestionada, dimitió en 1990. Diputada en los comunes, la reina la nombró baronesa. Pasó a la Cámara de los Lores y recibió la orden de la jarretera. De férreo carácter solo se conmovió en 1982 al desaparecer su hijo Marc en el Sáhara durante el rally París-Dakar. De férreo carácter solo se conmovió en la guerra de las Malvinas frente a Argentina.